Que tal amigos, bienvenidos nuevamente a Tomb Raider, a Rise of the Tomb Raider La continuación de la historia de Lara Croft como su reboot magistral que luego ya conocemos Como recordarán en el capítulo anterior nos vendríamos en esas ruinas que estaban en la zona de Siria Y nos encontramos con Constantine en la tumba esa, en el oasis Y bueno, después de ese enfrentamiento vimos el salto donde en la masión Croft a Lara la quisieron asesinar Le robaron un libro y ahora sabemos que tenemos que ir con Jonah, que es donde estamos en este momento Luego de la luz de nieve, donde nos dividimos, estamos en esta zona de Siria y tenemos que buscar refugio Para no morir cosqueradísimos a como estamos ahora Bueno, gracias por estar de otro lado, seguimos jugando acá con nuestra amiguita Mi querida Lara Tengo que acordarme de hablar al micrófono porque si no después no se escucha nada Consigo recursos para construir una fogata Bueno, esto hacemos RS Tengo que agarrar maderitas Básicamente es eso Bien Esto podría funcionar Esto no durará toda la noche Debo reunir más Está seco Puedo quemarlo Espero Lobitos De vuelta al campamento Qué frío mamita querida Muévete demonios Muévete demonios Estamos registrando las ruinas en las montañas Si el artefacto está ahí, lo encontraremos ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose Pero muy pronto tendremos esta situación bajo control Bien, la Trinidad tiene ventis La Trinidad Nuestro querido arco Bueno, nuestro primer campamento Bueno, acá estos No podía arriesgarme a que me acompañara No de nuevo El dolor de perderlo No podría soportarlo Este es mi camino Y solo mío Bueno, acá los pensamientos de Lara cuando llega a cada campamento Es casi otra característica del juego Acá como vemos, como yo tengo la versión 20 aniversario Esto que estamos viendo aquí O 25 aniversario, no sé, la edición especial que salió para PC Que tiene todos los DLC incluidos Dice, cambia el vestimiento de Lara para adaptar a la aventura Hay varios atuendos disponibles Y otros se desbloquearán luego de progresar en el juego Y completar algunas misiones Algunos atuendos otorgan beneficios en el juego cuando los usas Cambia el atuendo en los campamentos accediendo Bla, bla, bla Bueno, entonces Ahora estamos en el menú, tenemos el arco Tenemos una mejora disponible Que es la de mayor daño Ok, perfecto Vamos a utilizarlo Ya tenemos la mejora de daño en el arco Como vemos todavía no tenemos arcos encontrados Por decirlo así Pero después esto se va a plagar de la nada misma Van a aparecer 50.000 arcos diferentes Por decirlo así Pero que ya Bueno Ya son Algunos son como Son iguales entre sí Pero con diferentes skins y cosas así Y esto es el tema del cambio de armas O en cambio de armas no sé Pero en este caso es cambio de vestimenta Que Háganse la idea que Por cada vestimenta que tenemos Algunos nos dan por ejemplo mejora de atuendo Esta dice Los animales no repredadores se asustan con menos facilidad Y se convierten en presa fácil Esto es para cuando queremos cazar Evitar que nos vean Esta por ejemplo Mejora el atuendo Reduce los daños de animales depredadores Se los voy a mostrar un poco así por arriba Porque obviamente son muchos Por ejemplo Guardia inmortal Este está muy bueno Muy bestia Guardia inmortal Bastión de la esperanza Por ejemplo este Vanguardia antigua Están muy buenos Corredor de sombras Este está muy bueno también El que más me gustó me hice este Este es el que más me gustó Porque es casi indispensable El que te aumenta la capacidad de carga De toda la munición especial Y va a ser la idea que voy a usar ese Para hacer toda la aventura un poquito más amena Este me encantó porque es el que es el más casual Después este que tenemos hasta el momento Y con el que empezamos la aventura Bueno hay varios no O sea Por ejemplo Este es re desenfadado Así nomás Muy bonita Lara Colono Este choqueta Explorador tradicional Blanca naranja Y pelet Vintage Más daño cuerpo a cuerpo Por ejemplo Bueno no leí las características de otros Pero algunos no tienen nada Como vemos Son más que nada Diferentes Ropas Este es la Antártida Pero tampoco tiene ninguna característica especial Esta mejora radio aumentado El daño de área flecha explosiva Interesante Pero bueno Por el momento Vamos a usar esta Gavilán Porque Ahora viene el tema de cazar Y que se yo Entonces Voy a aprovecharlo Y tenemos un punto De De habilidad A ver Y tenemos tres opciones Matón Cazador Y sobreviviente Menos daño Tilde de hierro Esquivar y atacar Asesino eficiente Cazador Recuperación de flechas Control de respiración Saqueador Y sobreviviente Frecación rápida Esta es muy importante Señores Vamos a hacer Fabricación rápida Porque Lo que es flechas Y munición Y todo eso Lo podemos hacer En tiempo real Por decirlo así Las ojo de sangre Desbloqueado Bueno Esto es una misión Como una especie De misión adicional Que podemos hacer Aparte de la historia Como las flechas Las tenemos que hacer Nosotros Básicamente Entonces ahora Tenemos que juntar Madera Sin la habilidad De velocidad Para armar Tarda un huevo Y después La otra Que es muy Muy importante Es la de curación rápida Porque Según vaya aumentando La dificultad En el juego A veces te ves Rodeada Y si no te podes Curar rápido Sos carne Carne Pero de cañón Súper fácil Así vamos a juntar Acá Manteniendo Sacamos el arco Con el Deep pad Para arriba Y mantenemos Bueno Faltan plumas Dice Tendríamos que cazar Algún bichito Bueno Estos arcos Estos nidos Digo Dedicamos al nido El nido cae Y los nidos Nos dan plumas Entonces con las plumas Podemos fabricar Flechas Ven Y fue Prácticamente Al toque Tal vez En este En este Des Modelo No pensé que podía llegar ahí Pero no Bueno, a ver Vamos a ir avanzando un poquito Todo lo que es amarillo Es interactivo con Lara Así que bueno, ahí tenemos esto Listo Se me fue de... Ay, se me corrió justo Van a notar muchísimas parecidas Muchísimas cosas parecidas Al Al primer Tomb Raider 2013 Como que hay una especie de Uff, justo leí en el culo Estas ruinas Mongolas Es muy importante las pieles Porque básicamente son el objeto Primordial para poder Evolucionar un montón de cosas Desde bolsas para munición Etcétera Ups La Trinidad Están aquí Comando Escuchen Bendito oso Ay, mierda Qué diosito Si fue eso Uy, está Uy, está Uy, está Uy, está Uy, está Bueno, acá vamos a necesitar la flecha con soga Para poder tiranear De esa De esa parte Aunque me llama mucho la atención Que no podamos Hacerlo, ¿no? O sea, no Me va a decir Lara, no encontraste una soga por ahí tirada Pero bueno Uy, esos son importantes Estas Porque nos dan mapa actualizado Nos permite encontrar, no sé Cuevas secretas Ven como hay Ahora no sé si puedo entrar Hay un par de cuevitas Hay que analizarlas las cuevas Hay una Perfecto Hay un montón de materiales Para Materiales No sé si son muchos Muchos Pero Ah, mira No se puede pasar Claro Básicamente son secretos Cosas así Acá está el mapa Creo que está el mapa O alguna cosa ahí Vamos para el medio Vamos a agarrar esto Mírala Puede ser Bueno Ya tenemos bastantes pieles Vamos a chumiar ahí A ver qué hay Estos Los hongos Estos son Mis grandes amigos Pero no los puedo agarrar Qué mala onda Que tenés ¿Por qué no puedo agarrar Los honguitos? Mala onda Básicamente porque con los hongos Se puede armar Una Flecha venenosa Que es La mejor flecha de todo el juego Para mí Aprendí lo posible De la carnicería Dentro de la tumba del profeta Mis hermanos Fueron asesinados Uno a uno En los últimos días Los seguidores del hereje Murieron por cientos Pero Al final Salieron victoriosos Sellé la tumba También como fue posible Y les dije a los hombres De la aldea cercana Que el profeta Finalmente había muerto Les hice una sutil amenaza De que el lugar Debe permanecer escondido No sé si el profeta Sobrevivió Pero seguiré su rastro Nadie escapa De la orden De la trinidad Son esas Como esa orden Así milenaria ¿No? Que Está atrás de todas Las cosas raras Del mundo Bueno Esto nos va a dar Para ser bala Creo Quiero agarrar Esos hongos La verdad Que esos hongos Son la vida Básicamente es eso Pasa que bueno No los vamos a poder utilizar Hasta que no Llegamos a una etapa Ahora del juego Después lo más lindo Del juego Es cuando Una de las cosas Más divertidas Es caerte Por el precipicio Una corona De uno de los príncipes De Kiev ¿Cómo pudo terminar aquí? Alguien la tenía puesta Cuando lo mataron El mando vibra Cuando Encontramos algo Secreto Por decirlo así Y el nido ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde caíste Maestro? Mala onda tenés Ahora sí No falta maderita Bueno Esta parte Es bastante Bastante aburrida Dentro de todo Porque es como Bueno Vas viendo Que hay Que tenés que hacer Pero creo que Vemos casi todo Hay dos cuevas Que no podemos entrar Tenemos un par de cosas Después vamos a ir Al campamento Ya encontramos Un documento Así que bueno Vamos para el centro De la escena Así podemos ir avanzando Un poquito ¿No? Acá creo que había Una Ahí Acá hay Uno de estos pilares Que se pueden leer Leer por decir así Bueno Clarita No sabe No sabe Mongol Yo menos Imagínate Bueno Vamos a otro parárbol Mía profunda Mía profunda No respondan. Tuvimos interferencia. La pinta que tiene. Venga nuestro amigo osito. Qué hijo de perro. Cómo morí con este oso al pedorro. Porque no digo tocar la nieve profunda porque si no te plasta y morís. Vamos, esta vez de uno. Perfecto. Qué cabeza ahí tiene, hijo de perra. Me molara, vamos. Dolio esa. Este es el Lord Croft. Lord Croft. Es más rápido por aquí, papá. Ven aquí, traviesita. ¿Irás otra vez a una aventura? Sí. La mayor de todas. Pues yo creo que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, nada me gustaría más que tenerte a mi lado. Pero este negocio es... es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día, tú dejarás una gran huella en este mundo. Y estaré muy orgulloso de ti. Dame un segundo, cariño. Tengo que responder. Bueno. Tengo que cubrir esta herida. Juntar recursos. Bueno, con las vallas, estas curativas y tela. Estas hojas deberían contener la sangre. Podemos curarnos. Necesito un vendaje. Que como les digo, la habilidad de curar rápido es muy importante en este juego. Además, si te curas, llega un momento donde tiene un par de cositas. Juego a mí. La instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Qué demonios hace la eternidad en este lugar? Pedazo de base, eh. Bueno, ven lo que tarda. Tarda relativamente un segundo. Pero cuando... Pero cuando activan la habilidad de curar rápido, no dura nada. Es impresionantemente rápido. Bueno, tenemos que encontrar una forma de derrotar al osito maravilloso del osito cariñoso. Y lo que tenemos que hacer ahora es volver por nuestros pasos. Puedo intentar hacerlo rápido, eso. Check the names. Hmm. Debería poder fabricar un veneno con ellos. Hay una cueva que estaba por acá cerca. Bueno, primero nos vamos a cargar al conejo. Qué hijo de... De la pocha. Para esto también vamos a ir agarrando el olla que está. Sí. Acá ven, acá hay uno. Acá hay dos. Creo que hay uno más por acá. Sí. Vamos a agarrar todos los que podamos. Vamos a fabricarlo. Ah, tenemos que encontrar tela. Acá hay tela? Oh, no. No. Vamos, vamos. De paso ya que estamos voy a cambiar el vestimenta porque... Como ya tenemos... Bastantes pieles. Cuervito. Va a la saca. La verdad que como método para apuntar y disparar no hay nada como el mouse, la verdad. Dentro de todo se puede jugar bastante simple este juego. No es tan difícil. No es tan difícil. Qué sé yo. Conejo, conejo. Siempre se me escapan los conejos estos. Esa. Va. Qué me marca. Para ver tela. A ver que dice Encuentra la tira Uff, todo boludo para atrás Escritura mongola No le encuentro sentido Quizás pueda hacer algo con todo esto Debería volver al campamento y probar Mi intención es terminarlo Voy a hacer un capítulo de una hora Aproximamente por día Y así digamos tener Una serie lista Por lo menos calculo en 15, 16 capítulos Pero no más de eso Porque es lo que justamente calculo Que me va a llevar Pero bueno Usamos el inventario Para fabricar municia Bueno, tenemos que hacer estas Aquí estamos, hacemos todas Pero bueno, ya después Las podemos hacer sin llegar al campamento Las podemos craftear nosotros mismos Así que eso está bueno Y esto es lo que les decía Juntando las pieles Por ejemplo Ven acá Necesitamos 10 de tela 4 de madera Y una Especial Por decirlo así Para poder hacer El morral Para las flechas Así que vamos a ir Buscando esos materiales Pero como digo Hay que hacer Y acá ya podemos Craftear No sé, mejorar El piolet o el arco Vamos a mejorar Bueno, este es bueno Este es importante Aquí tenemos Velocidad de se enfunde Después vamos a hacer esa También dije que íbamos a cambiar La tipo de Y vamos a mejorar El cambio de vestimenta digo Porque ahora Como vamos a enfrentarnos Al osito este maravilloso ¿Tenemos sobreviviente? Teníamos Bueno, a ver Vamos a ver Matón Piel gruesa Reduce menos ataque Cuerpo a cuerpo Y disparos enemigos El efecto se acumula Con la habilidad Corazón de piedra Cazador Recuperación de flechas Es también muy útil Porque cada cosita Que encontramos Nos va a dar experiencia Extra Digo Bueno, tenemos dos puntos Pero primero vamos a hacer Lo que nos conviene Piel gruesa Despresiones y fuego Vamos a recuperar flechas También Pues muy importante Hay una vez En este juego Hay que recuperar flechas Hay que recibir Menos daño Y curarse rápido Pero bueno Todavía no tenemos La habilidad de curarnos rápido Creo que la vamos a obtener Después Bueno, ya estamos Debo descansar Qué frío Estoy cansada No, tú escúchame Este hallazgo Es muy importante Me interesa un carajo Mi reputación No intentes amenazarme Después de todo lo que Hola Hola Papá, ¿qué pasa? Son tontos Estás asustándome Estoy cerca, Lara Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que te detengas Que seas mi papá otra vez Sofía, sigue adelante Vamos Son nuestros Corren Vamos Entra en escena Una nueva Un nuevo personaje Un nuevo personaje Todos los equipos reporten su situación, cambio Encontramos otro acampamiento por aquí La fogata aún debe estar caliente Debe estar cerca Cambio Perfecto Bueno, cuando hagamos una baja en sigilo Lo que va a estar bueno es que vamos a poder saquearlos automáticamente Sin necesidad de volver a apretar X sobre los cuerpos ¿Ven cómo ahora? Baja sigilosa Yo ahora tengo que apretar X de vuelta para poder saquear el cuerpo Así que ahora tenemos un pequeño desafío que es bastante simple Tengo que hacer 3 bajas sigilosas Mierda Avisen a todos Los lugareños colocaron trampa Mierda 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 A todos los equipos, manténganse alerta. Los lugareños colocaron trampas en el bosque. No sé cómo llegar ahí. Debería poder. Y son tácticas de caricia. Sabían que debían atacar la matriz de comunicaciones tan pronto. Llegamos. Bien. Necesitamos protocolos de con la insurgencia. Echará a perder el cronograma. Esto no le gustará constantemente. Pero es preferible ser interceptados en oscuridad. Uff. Uff. Bon dios. Oh shit. Oh shit. Estoy tardando un año. Bueno. 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 Bien, ¿no? Ya estamos. Nos venimos más o menos bien. Llega hasta el mapa ahora. De los secretos. Ah no. Perdón. Estuve en el primer vuelo a Siberia para asegurar el antiguo complejo soviético. Ahora están llegando más cada minuto. Constantine les dio un discurso a los nuevos reclutas y me quedé en el fondo para verlo. Me encanta oírlo hablar. Siempre. Nunca fui mucho de creer, pero antes solo eran palabras. Esto es algo más. Es la verdad. Yo era un hombre destruido. Pero la Trinidad nos reconstruyó y nos dio... Nos dio un propósito. Nos espera un mundo nuevo. Incluso los que no creen tendrán una función. Bueno. Están a pleno los muchachos. Este particularmente tiene un pire en la cabeza. Bastante sádico. Muy bestia. Vamos a ver. Tenemos cositas. Recursos. Atención. No pudimos restablecer el enlace. Esperen interferencia en todas las transmisiones. A ver. Quiero seguir ahí. ¿Cómo podemos hacer? Creo que a la vuelta vamos a poder. Porque ahora tenemos que trepar. Vamos. Let's go. No, no. Un momento, un momento. Ah, no. Pensé que era... Un cajón de esos que podemos desbloquear. No tengo ni idea por dónde quiero. Ya me perdió vuelta. Ah, es por acá. Hay documentos por todos lados. Uf, lleno. Vamos a darle al oso. Un mal oso. No va a ser fácil, ¿eh? El osito este. No va a ser fácil. Tampoco es tan difícil, pero... Me va a asustar un poco. No hay espacio para luchar. Tengo que hacerlo salir. Vamos, vamos. No hay tiempo. No hay tiempo. Mejor imposible para mí. Para mí, mi experiencia. Porque la primera vez me costó bastante guacho. Bueno, hay pieles que son más especiales que otras, que nos van a dar mejores habilidades, mejores herramientas, o por ejemplo, mejoras más evidentes para ciertas armas. Así que no hay que dejarlas de conseguir si se pueden, ¿no? Pero como digo, pero como digo, como es una versión que viene un poco chetada, porque te regalan muchas cositas, hay veces que decís, o sea, podés seguir mejorando armas y todo lo que vos quieras, pero es como que en algún momento vas a recibir un montón de cosas de golpe. Y todo, te va a parecer que decís, bueno, ya estoy rehecho. El profeta y sus seguidores estuvieron viajando bajo la protección de la noche por un torcido camino alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no los dejaremos descansar hasta que su herejía haya sido purgada. El vulgo de las fronteras les da refugio, y me parece curioso que nadie de los que los ayudaron me dice nada de utilidad. Aun cuando los amenazo con la ira de la Trinidad o pego el filo de un cuchillo a sus gargantas, permanecen en silencio. Mueren sin jamás revelar lo que saben. El profeta tiene una curiosa influencia sobre la gente. Mayor razón para hacerlo callar. Bueno, este es nuestro primer botín de estos. Que todos estos lo que traen son mejoras de armas. Pistola semi-automática. Piezas de armas, fuerza baúles para cubrir piezas de armas y herramientas de mejora. Revolte con todas las piezas para desbloquear los campamentos. Bueno, voy a hacer un movimiento veloz. Porque quiero encontrar unos documentos que me los voy a dejar marcados, ya que estoy... Ah, por acá volvimos. Fue, estamos re lejos muchachos. Pero quiero ir a agarrar esto porque... Es experiencia fácil, por decirlo así. Si no, tenemos que jugar de otra manera. Va, ¿podré volver? ¿Podré volver? Sí, podemos volver. El juego no sé si es mundo abierto del todo, pero la verdad que me gustaría que el próximo sea... A ver, yo no soy súper fan de los juegos de mundo abierto porque si son muy pedorros o mal completos, es como diciendo que están vacíos o como que las misiones secundarias son... O sea, agarra esto y vuelve acá. Escritura mongola. No le encuentro sentido. No es muy divertido que digamos que sea un juego mundo abierto, pero por ejemplo, da para muchísimo que el próximo juego de Tomb Raider sea de esas características. O sea, se me va la mierda, se me va la mierda el conejo, carajo. O sea, imagínense, no sé, el ARA pudiendo manejar... Que a esta hora no lo hemos visto, por ejemplo, ¿no? Que maneje en algún... Que maneje algún tipo de... De vehículo. Puta madre. Bueno, ya fue. Me resigno. A estos... Unos también te dan... No sé, no sé, no sé, digo, porque ahora es muy lineal. O sea, si bien en la escena los sectores son grandes, es como medio lineal el juego. Siempre tenés que ir para adelante, por decirlo así. No, a veces tenés que volver para atrás, qué sé yo, pero no sé si me entienden. Agro inventario. Vamos a mejorar ya el inventario. Vamos a usarlo. Bolsa para munición de pistola. Este... Munición de fusil. Vamos a mejorar la de pistola primero. En lo que es armas, que tenemos habilidades para el arco. Tiempo de tensión, que tenemos nuevo poder. Piel de hierro. No sé si no es eficiente, nos vamos a ir a esta de que nos da experiencia. Elijo de supervivencia. Esto está boleada, que nos va a servir mucho para ir encontrando documentación y esas cositas. Entonces, bueno, estaba acá. Derechito. Además, nos sirve para aprender mongol. La masacre de la Rus no fue en vano, pues entre los despojos por fin encontramos el mapa. Y ahora, esta misma mañana, luego de una temporada en las montañas, vimos edificios levantándose en el verde valle rodeado por hielo. Encontramos Kitesh. Le cuento al Khan de las riquezas que lo esperan, y eso lo motiva. Pero la verdadera victoria será para Dios. Cuando purguemos las mentiras del profeta de la tierra, por fin, la fuente divina será nuestra. Bueno, como vemos acá, hay un gran despliegue de varios tipos de civilizaciones, o de fuerzas, por eso es decir que buscan al profeta para hacerlo, básicamente, pasar al más allá, ¿no? Pero bueno, se ve que no es tan fácil. El profeta fugitivo cruzó el imperio y ahora se dirige al norte. Estoy en territorio desconocido. La orden de la Trinidad fue clara. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta el fin del mundo, y limpiar a este de sus herejías. Pero creí que podría lograrlo hace meses. Sigue evadiéndome. Cruzó el territorio házaro y atravesó la cordillera del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una docena de lenguas del imperio, pero al interior solo puedo comunicarme con poco más que la espada. Al parecer, el profeta habla todos los idiomas como si fueran su lengua madre. Qué interesante. Ok. Bueno, a ver. Vamos a leer esto. Es difícil cazar cuando los bichos se van para todos lados, la verdad. Casi todo el texto es una oda a la gloria militar. Pero, al parecer, dejaron algo por aquí cerca. Y eso es... Ah, las monedas estas. Bueno, estas monedas, ya les dije, sirven para comprar unas cositas para el futuro. Qué bueno. Las voy a juntar. Rápidamente, velozmente. Como un ninja. ¿Cuál ninja? ¿Cuál ninja? Porque esas monedas lo que van a permitir, por ejemplo, es comprarnos en una... Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El silenciador para la... Para la pistola, por ejemplo. Cosa que no lo vamos a poder conseguir después. O ya, no te caigas. O sea, lo podemos conseguir solo de esa manera. Lo cual parece un poco extraño, pero bueno. Es la única manera de conseguir el silenciador. Mira, aquí hay un documento. Me faltó una reliquia en una parte... Que no la vimos. Mira. Avisamos a los habitantes de la ciudad del Valle de nuestro ataque al amanecer. Pero nuestro avance será por detrás del Karash al salir la luna. Los prisioneros de las batallas en Occidente serán los escudos de nuestra avanzada. Pocos sobrevivieron al largo viaje por las montañas. Pero los que lo hicieron servirán a la horda. La ciudad brilla como un regalo sin abrir. Tomaremos lo que nos pertenece y marcharemos a nuestros hogares con el botín. Bueno, está pleno. Como vemos, los mongoles, la trinidad, todos buscaban al profeta. Todos querían quitar ellos, la fuente divina. Me quedó eso ahí, que todavía no lo agarré. No sé si podré... Lo que pasa es que esto es un laberinto esto. Subir por acá. Más, mirá. Otro mapa más. Cuántas veces habré muerto haciendo esa, ¿no? Una cuanta. Vamos, amiga. Subite ahí, carajo. Me está jodiendo. Me tengo que destruir para hasta allá. Me está jodiendo. Ya fue. Se va a cagar. Bueno. Igual quedó este coso acá. Ya que estoy. Voy rápidamente a agarrarlo. Quizá me sirven, por ejemplo. Hay algo que sirve mucho que no lo compré. Porque salía carísimo, me acuerdo. Era el... No sé cómo decir. Como una tirolina. No era tirolina. Sino justamente para cuando... Estás trasladándote por... Por una soga. Que sea más rápido. Pero bueno. Ok. Tendremos algo acá para hacer. Ya que estoy. No. Bueno. Vamos a una cosita. No. Vamos a cambiar de atuendo. Vamos a poner este. Que lo amo. Amo este atuendo. Porque... Si por ejemplo ahora tenemos dos. Con este tipo de... Con este tipo de... Ropa. Podemos llevar hasta el doble. Creo. Si no me equivoco. De la máxima. Ya que es... Ideal. La pregunta del millón. ¿Dónde carajo estoy yendo? Por acá. Después están las tumbas estas que digo que son... Alternativas. Por decirlo así. Que son opcionales. Después veré. Porque te dicen que ganas si las haces. Algunas están buenas. Otras son medio como que el Pepe. Pero bueno. Después cada uno sabrá si las juega o no. Yo particularmente... Algunas no las hice. Otras sí. Pero creo que... Creo que si no las hacemos podemos... Darle para adelante tranquilamente. Creo. Lo que pasa es que en las cuevas. En las mismas... Tumbas. Hay mucha... Mucho secretito dando vuelta. Que también es importante para la experiencia de Lara. Igual. Seguí el camino mongol y busca señales de la ciudad perdida. Bueno. Acá tenemos que... Por ahí no podemos. Probablemente no. Sí. Ya... Ya rojiste. Ya cruzó las tierras de la Rus. No logro quitarme la sensación de que me está provocando. Esperando a que esté un solo día de camino para seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno como esperaba. Me detuve en una pequeña aldea junto al lago cristalino al que llaman Svetloyar. El profeta habló aquí y ahora los aldeanos se niegan a hospedarme. Descansé a la orilla del lago donde un joven que portaba una versión burda del ícono del profeta intentó matarme mientras dormitaba. Lo usé de ejemplo y ahora la gente me lanza mal de ojo y me escupe al pasar. Debo irme pronto. Su enfermedad se extiende. Bueno, a ver, ¿por acá? No, por allá. ¡Hop! Por acá venimos. O sea que tenemos que volver por acá. Acá, acá a la izquierda. Mierda, va a estar fría. Imagínate. Congelada. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece de artesanía mongola. Esta era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. Increíble. Me encanta la idea. O sea. Bueno, ahí ven el ET, sumergirse. Pero como digo, no podés bucear. Soltás el ET y emerge sola. O sea que... Pero bueno, hay que hacer... Hay que tener cuidado por el tema de que te hundís. O sea, mejor dicho, te ahogás. Un paisa. Una especie de pasaporte. Quienquiera que portara esto, hablaba con la autoridad del imperio mongol. Dice... Por el poder del cielo eterno. La orden del emperador. Aquel que no muestre respeto, será culpable de cometer una ofensa. Excelente los diseños de las cosas. Bueno, vamos. Me quedan un par de minutitos. Dos minutitos. Hay un hermoso... Campamento justo. Mira aquí justo. Excelente. Suministros. Ok, ahí va. Tella. Bueno. Armas. Vamos a mejorar el... Pico. Clilo pulido. Un borde filado permite una cuchilla de deslice a mayor profundidad en las grietas, lo que perfora la palanca y permite forzar más rápido. Esta es útil. Sí. Bueno. Venimos bien. Ok, gente. Vamos a dejar el capítulo de acá. Vamos a hacer un pequeño guardado. Ya que estamos. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Que para que se hagan una idea, yo pensé que el porcentaje era el porcentaje del juego. Y yo digo, este juego es enorme. Porque yo, por ejemplo, iba como unas 15 horas de juego y veía que no llevan ni al 50 y pico. Yo digo, no puede ser. Así que no. Al parecer el porcentaje es el porcentaje de los objetos coleccionables que tenemos del juego en total. El juego tiene un horario, una hora, digamos, media. De unas 15, 16 horas. Que fue lo que yo tardé en jugar la primera partida. Así que, bueno. No seguí bien por eso. El juego no dura 200 horas. Así que, bueno. Para que sepan. Bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo de acá. Nuestra amiga Lara sigue por caminos inexplorados. O mejor dicho, explorados por otras civilizaciones. En busca de la fuente divina. Constantín y el resto siempre nos van a poner las cosas difíciles. Así que, bueno. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Puedes dejar un like favorito en un comentario. Deslike si no te gustó. Compartir el video. Suscribirte sobre todo. Y, bueno. Seguir esta gran aventura con nuestra querida y amada Lara. En su último y gran videojuego. Así que, bueno. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.